Saludos amigos y amigas, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos el gran privilegio de compartir con ustedes las lecturas que en la iglesia se proclama en este 17º domingo del tiempo ordinario en el cual celebramos en la República Dominicana el Día de los Padres. Por ello vamos a profundizar un poquito sobre el tema de Dios Padre. Con toda esta motivación vamos a iniciar este hermoso programa que compartimos con ustedes en el día de hoy. De Pastores con Olor a Ovejas. Gracias por su amable sintonía de su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos el gran privilegio de volver a recibir uno de nuestros pastores de esta arquidiócesis de Santo Domingo. Con nosotros, Monseñor José Amable Durán. Bienvenido Monseñor, ¿cómo está usted? Gracias Padre Vicente, es un honor estar aquí nuevamente en este subprograma Pastores con Olor a Ovejas, llevando este mensaje de vida, mensaje de la palabra de Dios, también de las experiencias humanas. Será un gran encuentro con Dios y con ustedes. Qué alegría reencontrarnos con todos los amigos que sintonizan este programa cada domingo. Monseñor, pues con la anuencia suya y de los amigos que nos siguen, vamos a compartir las lecturas, sobre todo el Evangelio que hoy se proclama en toda la Iglesia Universal en este décimo séptimo domingo del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de San Mateo, en el capítulo 13, versículos del 44 al 52. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a una red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran hasta la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron. Sí. Él les dijo, Ya ven, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia, que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el ciclo de las parábolas del Evangelio de Mateo. Recordando la parábola del domingo pasado, porque es siempre bueno llevar una secuencia. Si ustedes recuerdan, se nos trajo la parábola del trigo y la cizaña. Fue el evangelio que meditó la iglesia entera, universal, de cómo el enemigo es, mientras el hombre duerme, quien siembra la cizaña. Esto de dormir tiene un gran significado, porque cuando el hombre se descuida, cuando vive de ilusiones, cuando no se mantiene vigilante, entonces el demonio aprovecha para sembrar la mala cizaña, para sembrar la división, para sembrar el pecado, que luego también va creciendo y hace tanto daño. Pero bueno, vamos al evangelio de hoy, de este domingo, que nos trae tres comparaciones, Jesús. Primeramente, la del tesoro escondido en el campo, y la perla también de un gran valor, y finalmente la de la red que atrapa todo tipo de peces. Cada una de estas parábolas tiene un gran significado. Primeramente, el tesoro escondido. El reino de Dios es ciertamente el gran tesoro. Y está escondido porque cada uno, poco a poco, es que lo va descubriendo en la vida. Vamos descubriendo el valor, el valor del reino, el valor de la entrega, el valor de ser cristiano, el valor de tener una iglesia que es mi maestra y mi madre. Y así como el hombre en el campo se encuentra con este tesoro, y luego vende todo lo que tiene con tal de conseguir ese tesoro. Riertamente, cuando descubrimos a Jesucristo, que es el verdadero tesoro, ya no nos importa renunciar a familias, renunciar a dinero, renunciar a poder, renunciar a lo que sea, incluso hasta a la propia vida. Y ahí tenemos el testimonio de los mártires y de los santos, que se encontraron con este tesoro, que es Jesucristo, y por tanto, descubrieron que vale la pena entregarlo todo, darlo todo, con tal de ganar a Cristo, como dice el apóstol Pablo. En ese mismo tenor, Monseñor, hemos de mirar esta hermosa parábola del tesoro que usted nos introduce, en esa comprensión de la conversión que debe operarse en el corazón de cada persona, quien vende todo, quien deja todo, es el que se convierte de corazón al Señor, efectivamente, y que al encontrar el tesoro de más valor que Jesucristo, como bien usted ha dicho, pues ya no hay más nada que se le equipare en valor. Y dice entonces en conciencia, bueno, pues yo dejo todo y me quedo con lo más importante, que he encontrado que es el Señor. Además, me he encontrado con una persona que es Cristo, por lo tanto, dejo todas las cosas que encontré, que no tienen ningún valor comparado a la persona de Jesucristo. Que me promete, me ofrece su reino, y Él es el reino en persona que ha venido a encontrarnos. Así que este encuentro, persona a persona con Jesucristo, es realmente lo que nos hace convertirnos para venderlo todo, dejar todo a un lado y comprar entonces y quedarnos con el valor más grande, que es Cristo y su reino que nos ha traído. Por otra parte está lo de la comparación de la red que se tira al mar, y que atrapa todo tipo de peces. Porque en el mar encontramos de todos. Bueno, ahora que todo esto de la justicia vemos todos los calamares, los pulpos, qué sé yo, todo eso de lo que está hablando la procuraduría. Así también es el reino de Dios. La semilla de la palabra se riega en todas partes. La invitación a participar del reino, a encontrarnos con Jesucristo, es para todos. Ahora, al final del tiempo será entonces, podríamos decir, el momento de sentarse, de ver cuáles son los peces que sirven y cuáles no sirven, cuáles son buenos y cuáles no lo son, cuáles son comestibles y cuáles hay que tirar al mar. Así pasa al final. Dios es un Dios que es para todos, es un Dios de libertad. El Evangelio es para todos los tiempos, de todos los hombres, de todas las culturas. Pero al final es que se sabrá quién realmente, pues, vale y quién no vale. Pero depende también de cada uno. Depende de cada uno. Por eso también hay que completar esta parábola con las otras. O sea, aquella semillita que cayó en tierra buena, que cayó en tierra mala, que cayó en abrojos. Cada uno da de saber cómo va respondiendo a la llamada amorosa que el Señor siempre nos hace en la entrega de su palabra. Y también, monseñor, hemos de decir que el hecho de que se presente el reino de Dios comparado con una pesca, que así como son divididos unos peces buenos de los que todavía no son buenos, los que no se pueden aprovechar, nos hace pensar un poquito en esa paciencia que Dios tiene con nosotros para darnos una y otra oportunidad para la conversión real. Cómo Dios espera el momento en que cada persona logre acercarse a Jesucristo verdaderamente, convertirse y cuando llegue la cosecha, entonces poder ser de esos buenos que son llevados al lugar de aprovechamiento o de esos peces aptos ya para ir al lugar, a la cesta, es decir, al lugar que Cristo nos tiene preparados en su reino. Entonces, Dios ciertamente tiene esta gran paciencia con nosotros para darnos oportunidades y tiempo necesario para nuestra conversión, para que nadie se pierda, sino que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad, como nos lo recuerda el apóstol Pablo. Pero es importante señalar, Padre Vicente, que ciertamente Dios tiene paciencia. Por eso dice, caminad mientras quede luz. Caminad antes que os envuelvan las tinieblas. ¿Y cuál es el tiempo de la luz? El tiempo de la luz y de la misericordia es este, es ahora. Cada día es una oportunidad que el Señor nos da. Cada día. Pero ya al final lo que viene es el juicio. El Señor nos los advierte una y otra vez. El juicio. Y entonces ya el juicio será, es eso, es presentarme al Señor y presentarle lo que tengo, lo que hice. Por eso conviene recordar también lo que dice San Pablo. Hablen y actúen como quienes van a ser juzgados por una ley de libertad. Una ley de libertad. Creerle a Jesucristo es creer, es asumir su vida, es entregarlo todo. Y eso no es solamente para los sacerdotes, porque a veces podemos pensar que eso es para religiosos, para sacerdotes. No es para nosotros, es para todos. Y usted en su matrimonio también tendrá que hacer muchas renuncias, para ser fiel a su esposa, para sacar adelante a sus hijos, para cumplir con su deber de padre. He dicho sea de paso, estamos celebrando el día de los padres. Así que felicitamos a los padres, aprovechamos para felicitar a los padres. Y entonces, en el juicio final se me va a pedir cuenta de todo eso, de todo eso. Y cada uno, pues, ante el Señor no podrá más que decir, bueno, como dice el Salmo, en el juicio brillará tu rectitud. En el juicio brillará tu rectitud. De ahí que el Evangelio es una llamada también a mirar mi vida. A mirar mi vida siempre, siempre, siempre. A no coger este mundo de una manera ligera. Alguna gente cree que la responsabilidad es, qué sé yo, es llegar a tiempo a un lugar, es pagar las deudas que tengo. Claro, todo eso es responsabilidad. La responsabilidad es más grande. La responsabilidad es que yo voy a tener que dar cuenta de lo mío, quiera o no quiera. Quiera o no quiera, todos somos responsables. ¿Y por qué somos responsables? ¿Por qué somos libres? Y la libertad es para hacer el bien y vivir en la verdad. Pues que sepamos, entonces, aprovechar todas estas oportunidades que el Señor nos regala. Primero, para escogerlo a Él como el tesoro más valioso. Y dejar y vender todo lo demás por el valor más grande que Jesucristo y su reino. Y que sepamos nosotros, pues también, acercarnos al Señor cada día, para que al final de la cosecha seamos escogidos entre esos frutos buenos, aptos, para ser llevados al lugar que el Señor nos tiene preparado en su reino. Con su audiencia, buen señor, y de todos los amigos que nos siguen, hacemos una primera pausa en el programa de hoy. Y en breve regresamos con pastores con olor a orejas. Muchas gracias por seguir en sintonía. Con nosotros, con pastores con olor a orejas. Monseñor, hoy estamos celebrando, y usted lo decía en el primer bloque del programa de hoy, un día muy grande, muy interesante, que se festeja con bombos y platillos, ¿verdad?, en la República Dominicana. Así es, el Día de los Padres. El Día de los Padres. Y así como hay un Día de las Madres, hay un Día de los Padres. Y conviene que tengamos esos detalles con mi papá también, así como los tenemos con la mamá. Cierto, cierto. Pues sin papá yo tampoco pudiera estar aquí. ¿Cuántas cosas tengo yo que agradecerle a mi papá? No solamente eso, el haberme engendrado, el haberse sacrificado para que yo pudiera crecer y crecer sano. Todo el cariño, toda la entrega, todos sus sacrificios, sus consejos, sus afanes, su testimonio. Sobre todo. ¿Cuántas cosas tengo yo que agradecerle a papá? Un hombre, no es por nada, pero un hombre bueno de corazón. Así yo entiendo que papá vivió en mi familia, vivió en mi casa. Y por eso yo doy gracias por el padre que tuve. Y creo que cada uno de mis hermanos también, ocho hermanos. Y siempre papá y fiel en su trabajo, con su testimonio, en su casa, dándolo todo hasta el final. Lo propio podemos decir cada uno de esas bondades que reconocemos en nuestros padres. Así como decía Monseñor, reconociendo en ellos un instrumento de Dios para darnos la vida, para cuidarnos, darnos seguridad, formarnos, educarnos, enseñarnos a amar a Dios y amar al prójimo. Todos esos buenos valores que nuestros padres nos han transmitido, hoy es un día especial para dar gracias a Dios por eso, por nuestros padres y por lo que ellos representan para nuestra vida de manera personal. Pues en ese sentido, Monseñor, ya hemos dicho que Dios es padre. Entonces estaríamos hablando de que Dios padre sería o es efectivamente el modelo, la inspiración, o debería ser la inspiración para todo padre humano. ¿Cómo pudiéramos nosotros ir relacionando esto? Entre la paternidad de Dios y esta paternidad humana también que conocemos. Cuando hablamos de padre estamos hablando de origen. Es el que está al principio de algo, como causa de algo. Por eso podríamos decir que la paternidad en sentido propio solo le pertenece a Dios, como el ser también en sentido propio. Aquella revelación a Moisés, yo soy el que soy. Y por eso Dios es el modelo de todo lo que el hombre puede ser o está llamado a ser el modelo. Y de ahí que Jesucristo se haya encarnado. Jesucristo es Dios caminando con el hombre para que nosotros podamos llegar a ser divinizados. Por eso, como decía ahorita, Dios es padre en varios sentidos. Primeramente es padre en cuanto creador. Todo padre es creador. Y creador no solamente del género humano, sino creador de todo cuanto existe. Y luego padre también de ese pueblo, padre del pueblo de Israel. Por eso dice el profeta, o sea, de Egipto llamé a mi hijo. Se está refiriendo proféticamente a Jesucristo que va, sus padres bajan con él a Egipto porque Jesús también recorrió el mismo camino de su pueblo. Hizo el mismo camino. Pero sobre todo el profeta se está refiriendo aquí al pueblo. Al pueblo que fue liberado de la esclavitud de Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Ahora bien, en sentido propio, en sentido propio de la palabra, hijo, hijo, solamente es Jesucristo. Y nosotros lo somos por adopción. Por adopción. Lo somos por adopción. Por eso Jesucristo, el Padre y el Hijo han enviado el Espíritu. Me han hecho partícipes de su mismo Espíritu. Y dice San Pablo que ese Espíritu me hace gritar, Abba, Padre. Es decir, cuando yo me refiero a Dios con esa confianza, con esa confianza de hijos, que es fruto de la fe, es porque el Espíritu está en mi corazón. Siempre que nos dirigimos con confianza a Dios, estamos en el Espíritu de Dios que quiere eso. Y es tanto, podríamos decir también, la distancia que hay entre el Padre y el Hijo, que somos nosotros, que la liturgia dice, antes del Padre nuestro, una de las introducciones, y hay varias, usted lo sabe, dice, antes de participar del banquete, algo así, nos atrevemos a decir. Nos atrevemos a decir. Porque es un atrevimiento en el fondo. Lo es, lo es. Y de ahí que diga Jesús en el Evangelio también, que eso también es para que valoremos lo que significa que Dios me haya hecho su Hijo, porque lo soy. Y como decía Pablo, la prueba es que tenemos el Espíritu, y ese Espíritu yo no lo veo, pero lo siento. Y se manifiesta de muchas maneras en mi vida. Es importante que sepamos descubrir entonces eso, para que se acreciente nuestra confianza de hijos, pero al mismo tiempo mantengamos el temor reverencial a un Dios que todo lo trasciende, y que está más allá de lo que yo puedo pensar e imaginar. Y esta paternidad de Dios, que usted muy bien ha explicado, monseñor, desde el Antiguo Testamento, es efectivamente ratificada por Jesús, el Hijo. En todo momento Él se refiere a Dios como a su Padre. Dice, el Padre me ha enviado, el Padre y yo somos uno, sean perfectos como el Padre y como el Hijo, son perfectos. Hay siempre un lenguaje referido a Dios en este sentido, de la reverencia hacia su Padre, al tiempo que hace notar esta unidad suya con el Padre, como usted lo decía. O sea, el Hijo, al ser engendrado por el Padre, mantiene un vínculo, una cercanía, que de ninguna manera viene a romperse, sino que todo esto viene expresado como reverencia hacia el Padre, porque me ha dado la vida, porque es mi origen. Y en las Sagradas Escrituras esto queda muy bien evidenciado por las palabras de Jesús. Siempre al momento de referirse a Dios como Padre. De manera que esto nos habla de manera muy clara, que al ser adoptados nosotros como hijos, como usted bien lo ha dicho ya por el bautismo, pues nosotros participamos también de esta cercanía que Jesús expresa hacia su Padre. Participamos de estos beneficios de ser Hijo, porque el Hijo también recibe los beneficios de los bienes que tiene su Padre. Y en el sentido nuestro, pues participamos y estamos convocados a recibir los bienes que Dios nos da, que es su propio reino. De aquí nuestra aspiración siempre hacia el reino de Dios, aceptar el reino que Él nos ofrece, y a tener nuestra mirada puesta siempre en Él, que es el dador de la vida, la causa de nuestra vida, y el que nos garantiza la vida después de la muerte también. Por eso, lo que nos dice Jesús, ¿verdad? No llamen Padre Suyo a nadie en la tierra. O sea, como yo me refiero a Dios Padre como Padre, solo Él, solo Él es Padre en ese sentido, último de toda paternidad. Ahora, como participación en esa paternidad, hay muchos padres, pero de un modo participativo, comenzando por nuestros propios padres, que por el que Él les permite ser co-creadores, nos permite ser co-creadores con Él, participar en la obra de la creación con Él, por puro don y por pura gracia. Por eso la paternidad también es un don. Y por ello, ¿cómo nos fue de licitar a todos los padres que han tenido esa gracia, que participan de ese don de Dios, pero que también una llamada a vivirla, a vivir esa paternidad con responsabilidad como Dios lo hace con nosotros? Para que también un día heredemos el reino y donde allí todos seremos hijos. Seremos hijos. También hay otros padres, está el padre de los padres de la medicina, los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia también. Todo el que está al origen de algo se le considera padre. Y como decía, pues sí, es un título que ahí tienen y que hay que reconocerlo, pero que en el fondo no es más que una participación en la única y más trascendente paternidad, que es la divina. Interesante esto, Monseñor, que usted destacaba, la responsabilidad que tienen los padres humanos de representar la mejor imagen de Dios que es padre en este mundo. Quizás a veces nos detenemos poco a ver esta relación de la responsabilidad que llevan sobre sus hombros los padres humanos, los que engendran hijos, quienes deben mostrarle a sus hijos, a su familia, esa mejor, la mejor imagen posible, el mejor rostro posible de Dios como padre también. Y quizás a veces esto dificulta en el momento de nosotros transmitir o enseñar la fe en la catequesis de explicarle a los niños que Dios es padre. Porque la idea que tienen en su cabeza es los que han visto en su papá. Y si es una imagen negativa, un rostro negativo, entonces así mismo va a ser la dificultad para poder entender y aceptar a Dios como padre, dependiendo de qué hayan visto en su papá. Entonces es una gran responsabilidad, este Monseñor, como usted lo decía, para cada padre humano. Usted ha tocado un tema importantísimo. Ya decían los sabios que todo lo que yo tengo en el cerebro pasa por los sentidos. Pasa por los sentidos. Por ahí pasa. Entonces, la idea de Dios, que como decíamos ahorita, está más allá. Quien me la hace presente, o más bien el sacramento, podríamos decir, de Dios padre, es el papá. Es el papá. Es la mamá. Son los dos, por supuesto. Pero aquí estamos hablando del papá. Y como usted decía, es muy difícil que un niño que haya tenido un papá no adecuado, por no usar otra palabra, que luego pueda también relacionarse como hijo con Dios. Porque ese mismo resentimiento lo proyecta, no solamente contra Dios, sino también contra todo aquel que ejerce de alguna manera autoridad sobre él. Nosotros en el seminario, el formador, el rector, luego, si es vicario, pues, lo proyecta con el párroco. ¿Tiene problemas con la autoridad? Porque no ha tenido un papá que le haya enseñado a cómo relacionarse dialogalmente, sanamente, con confianza, con su padre. ¿Qué responsabilidad tan grande, entonces, tiene cada papá y cada mamá? Y vamos a dar cuenta de eso. No se diga también lo de enseñarle los valores del evangelio. Es una promesa que hacen los esposos antes de casarse y cuando llevan el niño al bautismo, se comprometen no solamente a engendrarlo, no a educarlos en la fe. Un compromiso que no es ante el sacerdote, porque ante nosotros ¿cuánta gente se ha casado? ¿Usted se acuerda de eso? Uno no se acuerda de eso. Usted lo hizo ante Dios y ahí sí que todo va registrado. Dice San Agustín, los malvados, los sinicos, no se dan cuenta que todo lo que van haciendo se va registrando, lo mismo que el bien que vamos haciendo. Por eso lo del juicio final, lo que dice Jesús. Y vamos a decir, Señor, ¿y cuándo yo hice esto? Pues mira, tú lo hiciste con este, con el otro, con aquel, con el otro. Pero también el mal. También. Porque es la misma balanza, el mal y bien, son dos realidades que se implican, se implican mutuamente. Monseñor, este tema tan interesante vamos a seguir desarrollándolo en el próximo bloque. Con la anuencia suya y de los amigos que nos siguen, hacemos una segunda pausa en el programa del día de hoy. y ya regresamos con pastores con olor a ovejas. por seguir en sintonía con nosotros, continuamos con nuestro programa Pastores con olor a ovejas en este día tan especial que celebramos en República Dominicana, el Día de los Padres. Monseñor, hemos hablado de esta analogía, de esta relación de Dios Padre y mirando así el rol que deben jugar los padres humanos como colaboradores de Dios también en la transmisión de la vida y sobre todo en la educación, en la fe de los hijos, en el cuidado, todos estos valores que hemos ido desglosando en los primeros momentos de este programa. Hay algo que a mí me llama la atención con relación de este rol de los padres para con los hijos y es que no siempre los padres reciben de sus hijos digamos la gratitud porque hay momentos en que los padres no solamente deben dar gestos de amor y de afecto a los hijos sino que deben corregirlos y de hecho hemos visto que Dios en las Sagradas Escrituras corrige a su pueblo corrige a sus hijos en momentos determinados ya sea de inconductas que los hijos se han apartado de los mandamientos y le da un momento para que recapaciten y vuelvan le da una palabra fuerte a veces que le choca que no la aceptan pero después se dan cuenta que el padre tenía razón entonces vemos que los padres humanos tienen también que entrar en esta misma dinámica no solo de la parte de dar amor y afecto a los hijos sino que hay algún momento en el que tienen que corregir a sus hijos también como dice el libro de los proverbios verdad que padre que ama a su hijo lo deja por su cuenta no lo corrige así es entonces no temamos corregir a nuestros hijos porque es una obra de amor la verdad decir la verdad es una obra de misericordia es una obra de amor y por eso pues los padres siempre tener en cuenta esto están llamados a corregir a sus hijos usted ahorita apuntaba que Dios corrige a su pueblo y es un deber de cada papá y de cada mamá naturalmente hoy se ha hecho eso muy difícil y se ha hecho muy difícil por varias razones primeramente por esta libertad exacerbada que viven que viven los jóvenes que piensan que se las saben todas que nadie tiene que corregirlos que ellos saben lo que tienen que hacer el día pasado oí a una persona diciéndome de de una madrina que estaba corrigiendo a su sobrina son gente de fe y le decía mira mi hija no andes saliendo así con tu novio porque eso no está bien tú vienes de una familia de fe y le dijo ah pero y que tengo que tiene usted que meterse conmigo ya yo soy mayor de edad quien dice yo hago lo que me da la gana ah bueno pues poco tiempo mi hija yo simplemente quise corregirte con todo el amor que con todo el amor del mundo como tu madrina como tu pariente que soy y entonces pues resulta que poco tiempo la muchacha quedó embarazada y tuvo el hijo y quien la socorrió esa misma que la corrigió ya ve entonces así caminan los jóvenes a veces por el mundo eh podríamos decir creyendo que se la saben todas no también aceptemos con con humildad la corrección porque cuando se me corrige para mi bien y por eso de todo momento yo puedo hacer un momento de gracia hasta de un momento de humillación es verdad que a nadie le gusta que lo corrijan también esa es otra de las razones es difícil la corrección a todos nos nos disgusta que nos corrijan es la verdad y lo dice la palabra y en el momento pues causa en nosotros cierta tristeza el orgullo quiere aflorar pero como usted decía luego cuando eso se ve ya en frío después de algún tiempo entonces uno dice ay pues yo si doy gracias a Dios que bueno que el Señor puso esa persona que bueno que papá que mamá me corrigió porque si yo hubiese seguido por ese camino a donde yo hubiese llegado efectivamente hay otro aspecto Monseñor que podemos encontrarlo en esta gran digamos manifestación de Dios como Padre a toda la humanidad y viene expresado en un pasaje del Evangelio muy conocido que es la parábola del Hijo Pródigo en donde encontramos que Dios es ese Padre misericordioso que perdona a sus hijos aun cuando se hayan equivocado aun cuando no hayan aceptado la corrección y que corrige cuando el Hijo recapacita y viene a pedir perdón pues tiene misericordia para con sus hijos y no se niega a darle el perdón cuando ve que hay un arrepentimiento sincero en el caso de los padres humanos que le toca mostrar también este rostro misericordioso de Dios pues aquí hay un gran rol a jugar en la relación con los hijos en esta dinámica de corrupción de perdón como usted mismo lo indicaba de aceptar el perdón de aceptar las disculpas de reconocer cuando el Hijo viene con el corazón realmente arrepentido porque no le hizo caso a su padre como puede manejar en este sentido cada padre humano el tema de la misericordia y del perdón para con sus hijos que realmente reconoce que tenía razón el padre en lo que le decía si el Hijo pródigo hubiese se hubiese sentido hijo porque se fue porque no se sentía hijo no se sentía hijo se fue buscando libertad no se sentía en casa pero era él que no se sentía en casa porque el papá le había dado todo el problema estaba en él eso pasa también y bueno se va buscando libertad y allí se encuentra con que no tiene amigos porque el amigo de un trago de pasar un momento de la jerga ese no es un verdadero amigo ese está ahí mientras hay dinero cuando se acabó el dinero hasta ahí llegó todo y luego pues la experiencia que vive ¿verdad? allí cuidando el Hijo pródigo incluso lo dice la palabra que le daban deseo de comerse las algarrobas que comían los cerdos y ni eso ni eso así también algunos hijos ¿verdad? por no dejarse llevar por no entender el amor el sacrificio de un padre de una madre el valor de la corrección entonces se llega ahí pero como decía ahorita siempre debemos tener el corazón abierto a la misericordia y al perdón y si hay arrepentimiento debe haber perdón este hijo se arrepintió y se arrepintió de corazón y vuelve a la casa y es acogido nuevamente por su papá por su padre es un modelo aquí está el modelo puedo decir más perfecto de lo que es la paternidad de Dios y lo que debe ser también nuestra paternidad si hay arrepentimiento siempre debe haber perdón y en ese sentido de la misericordia y del perdón pudiéramos decir que hoy es un día especial para practicar entre padres e hijos el perdón la misericordia un día para reconciliarse si hay algún distanciamiento entre padre e hijo o viceversa si ha habido algún malentendido si se ha dado algo similar a esto de la parábola del hijo pródigo hoy es un día para reconciliarse reencontrarse padre e hijos quizá el regalo más grande y más bonito que le puede dar un hijo a su padre hoy es volver a la casa de su padre ir y darle un abrazo pedirle perdón decirle papá tú tenías razón yo no entendía en el momento en que me corregiste pero ahora me doy cuenta que tú tenías razón y me lo decía por mi bien para que no me pasara nada malo siempre nuestros padres como decíamos el señor van por delante mirando el peligro que nosotros no vemos desde la juventud por nuestra inmadurez pero llega el momento en el que sí damos la razón a nuestros padres y hoy es un día bonito para practicar el perdón la misericordia la reconciliación entre padres e hijos hijos y padres finalmente monseñor hay un aspecto de este error de la paternidad que usted mencionaba al principio que no debemos olvidarlo ya al final de este bloque y es el de el sagrado deber que tienen los padres humanos de transmitir la fe en jesucristo a sus hijos los padres en este sentido son responsables de llevar a sus hijos a dios de enseñarle a amar a dios y yo creo que hoy más que nunca vale la pena volver sobre esta este sentido de la responsabilidad de la transmisión de la fe en la familia sobre todo los padres y es lo que vemos incluso en maría y jose oiga los padres de jesús el hijo por naturaleza de dios lo hacen y lo hacen con toda no fue un hallante no sino que ellos más que quien como ellos entendían que ese hijo venía de dios por eso hay que valorar mucho a las madres y los padres reconociendo ese don es verdad que a veces lo hacen para proteger al hijo o porque tienen su perdición que se lo va a chupar que yo que bruja todavía monseñor se cree en eso todo tipo de cosas hay pero de la verdadera conciencia cuando usted va a presentar a un niño le dice al sacerdote mire yo quiero presentar a este niño debe ser agradecer la vida la vida solo Dios la puede dar y ese niño ha venido no simplemente por su intermedia ha venido sobre todo porque dios le ha dado ese regalo el regalo de la vida y maría y josé pues presentaron a su hijo no solamente lo presentaron lo educaron y ahí que diga la palabra que él se sometió se sometió a ellos e iba creciendo en estatura en sabiduría y en gracia es un misterio que nosotros no entendemos pero si jesucristo es verdadero dios y lo es y también verdadero hombre pues hace este proceso también humano que nada le quita verdad a su grandeza a su divinidad y vale la pena volver a mencionar ese consejito que daba monseñor de la obediencia a los padres si cada hijo si cada hija tuviera siempre pendiente esta disponibilidad esta disposición interior para escuchar los consejos de sus padres para obedecer a esos consejos de cuantos males seríamos librados sobre todo los hijos si prestamos oído atento atención a esas directrices que nos dan nuestros padres muchas cosas nos evitáramos y grandes cosas ganaríamos pues nuestros padres conocen más de la vida que nosotros ellos advierten el peligro que nosotros todavía no alcanzamos a ver y quieren cuidarnos siempre cada consejo cada orientación que nos dan es por nuestro bien aunque en el momento quizás no lo veamos así hoy es un día también que nos invita a escuchar un poco más a nuestros padres a dejarnos conducir guiar por ellos orientar por ellos pues Dios los ha puesto en nuestro camino para este fin para este propósito y obedeciendo a nuestros padres ya sabemos que también estamos obedeciendo a Dios Padre Monseñor al final de este de este bloque alguna exhortación así final para que los padres tengan bien pendiente y los hijos también respecto de sus padres bueno simplemente pues primeramente que tengamos esa actitud de gratitud a Dios los padres mismos agradecer a Dios el don de la paternidad segundo el educar como usted decía a sus hijos pero educarlo con paciencia con paciencia la educación es una obra de paciencia de tolerancia de misericordia porque es posible que yo tenga razón a lo que le corrija pero quizás el modo en que corrijo no me ayuda destruye entonces lo otro y cierra el corazón del otro al consejo entonces papá y mamá deben saber que con dolor tendrán sus hijos y eso significa que muchas veces tengo que también deponer la rabia que siento la ira que a lo mejor es provocada pero debo tratar de ofrecer eso minimizar eso y ya cuando estemos fríos que ya se haya ido ese coraje ese pique que nos da a todos nos da entonces llamar aconsejar y buscar un diálogo que pueda terminar en una armonía y en un reconocimiento de las actitudes pues con esta hermosa y sabia exhortación vamos a hacer una pausa nueva vez para luego regresar con ustedes y compartir todas las actividades que hemos vivido en estos últimos días en esta Arquidioces y de Santo Domingo en la Iglesia Nacional Universal sigan con pastores con olor a ovejas Muchísimas gracias por continuar en sintonía fielmente con nosotros con pastores con olor a ovejas hemos llegado al momento de poder compartir con ustedes las actividades que hemos vivido así más relevantes en esta Arquidioces y de Santo Domingo y tenemos que el día 19 de julio hemos tenido la celebración de confirmaciones y fiestas patronales en la parroquia Divino Niño Jesús esto pertenece a la zona pastoral de Villa Duarte de las Américas y esta celebración y también las confirmaciones fueron presididas por nuestro Obispo Auxiliar que es el Vicario Episcopal para la zona y la Vicaría Este Monseñor Benito Ángeles Fernández quien pues estuvo allí de visita en esta hermosa parroquia y como ustedes podrán ver pues hubo un grupo numeroso de confirmaciones de adolescentes y jóvenes de esta parroquia y aquí algunas imágenes que ilustran ese momento en que el Obispo administra el Sacramento de la Confirmación así que felicidades a los feligreses de la parroquia Divino Niño Jesús de la zona pastoral Villa Duarte de las Américas y felicidades a los que se confirmaron también que ya son adultos en la fe y ya son testigos de Jesucristo También el 22 de este mes que ya hemos vivido tuvimos el encuentro de formación con los diáconos permanentes de toda la provincia eclesiástica de Santo Domingo 160 diáconos tuvimos ahí en la escuela de evangelización ahí estuvieron los reverendos padres de José Apolinar Castillo Eric Wilson el padre Gregorio con unos temas interesantísimos sobre la sinodalidad en el colegio diaconal sobre la la honestidad otro tema también propio de este año pastoral y sobre la caridad pastoral como alma del ministerio diaconal fueron unos temas muy interesantes que despertaron el interés inquietudes y fue un encuentro realmente constructivo porque solamente el hecho de saludarnos y de participar en este taller de formación pues es algo que ya valoramos grandemente que bueno felicidades pues el día 23 de este mes de julio hemos tenido la bienvenida al nuevo anuncio apostólico de su santidad del Papa Francisco aquí en la República Dominicana Monseñor Pier Giorgio Bertoldi con una eucaristía celebrada en la Catedral Primada de América el día 23 de julio los obispos de la conferencia del Episcopado Dominicano recibieron de manera oficial al nuevo anuncio apostólico en la República Dominicana Monseñor Pier Giorgio Bertoldi al subispo titular de Spello Monseñor Héctor Rafael Rodríguez obispo de la Vega y presidente de la conferencia del Episcopado Dominicano durante las palabras de bienvenida agradeció la disponibilidad de Monseñor Bertoldi para servir a la iglesia que peregrina en este país y señaló que es nuestro gran deseo que su presencia entre nosotros sea un signo de comunión unidad cercanía y colaboración con el Santo Padre así que bienvenido a nuestro nuevo anuncio apostólico en República Dominicana Monseñor Giorgio Pier Giorgio Bertoldi también es domingo 23 antes de ir a catedral un servidor tuvo confirmaciones en la parroquia Santa Virginia Centurión perteneciente a la zona Villameya Guanuma fue una eucaristía hermosísima donde la gente pudo participar de este sacramento y de alegrarse por el crecimiento espiritual de estos niños jóvenes y algunos adultos que van dando sus pasos en la fe quisiera compartir Monseñor y a los amigos que nos siguen una actividad interesante del Instituto Secular Voluntas Day que fue la celebración de la Asamblea Nacional de los miembros del Instituto en República Dominicana en la cual eligieron las nuevas autoridades que van a dirigir por los próximos cuatro años el Instituto en República Dominicana y resultó elegido como director el Padre Andrés Solano Sosa que es muy conocido entre los de la vida consagrada y también con los consejeros el Padre Alejandro de la Cruz el Padre Guillermo Carrasco Soriano y el Padre Jacobo Payano Santana sé que algunos son conocidos de usted también que fueron compañeros suyos de estudio y los señores Pedro Bastardo y la señora Dilenia Carrasco como consejeros para los miembros asociados y al día siguiente celebramos entonces el Congreso Nacional con todos los miembros del Instituto Voluntas Day en el cual fueron ordenados dos diáconos transitorios de nuestro instituto que traen gran alegría a nosotros sabiendo que hay esperanza jóvenes vocaciones y jóvenes decididos que se consagran al Señor cada vez que vamos a una ordenación salimos contentos y esperanzados porque la iglesia recibe nuevos servidores nuevos pastores así que felicidades a los miembros del Instituto Voluntas Day y a los que fueron ordenados diáconos transitorios así es pues también este viernes pasado tuvimos la Utrella Vicarial de la Vicaría Territorial Episcopal Santo Domingo Norte ahí estuvo también un servidor con todos los cursillistas de colores de colores así que bendecimos a todos nuestros cursillistas y les acompañamos en este proceso de vida de fe de vida cristiana pues entremos a las actividades que tenemos pendientes por aquí vienen muchas actividades monseñor en la agenda aquí veo que el día 2 de agosto una iglesia dinámica muy dinámica monseñor estará en el día 2 de agosto es el miércoles 2 de agosto el movimiento cursillo de cristiandad y la arquidiócesis de Santo Domingo estarán celebrando la Utrella Arquidiocesana del mes de agosto para esta edición tendremos al hermano predicador católico Henry Valenzuela con el tema central más allá de tus debilidades y tendremos como parroquia madrina la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón de los Prados así que de colores también el sábado 5 de agosto tendremos Dios mediante la ordenación diaconal de varios de nuestros seminaristas eso será en el santuario Santo Cristo de los milagros de Bayaguana así que desde ya les invitamos a unirse a Televida que va a transmitir esta ordenación diaconal y no solamente a unirse en ese momento sino desde ya a orar fervientemente para que el Señor les conceda la perseverancia en este ministerio y sobre todo prepararse bien para la ordenación sacerdotal que entendemos será en una fecha no muy tardía y será un gran acontecimiento que traerá mucha alegría también a nuestra iglesia arquidio César bueno Monseñor pues la gente siempre espera esa bendición de ustedes nuestros pastores al final del programa y hoy no puede ser la excepción así es pues nada nos ponemos de pie y vamos a pedir al Señor que derrame sus bendiciones y sus gracias sobre cada hogar sobre todo que bendiga a cada papá a cada mamá y que como usted decía ahorita Padre Vicente que es el momento si ha habido algún desacuerdo alguna palabra descompuesta alguna actitud que ha alejado a la familia que este día o antes incluso haya esa reconciliación que tanto bien hace a la familia y los hermanos también porque a veces no es solamente de padre a hijo también los hermanos y es algo que hiere también a los padres porque la familia debe estar unida por eso pues pedimos al Señor que derrame su gracia su espíritu para que nos dé esa capacidad y que este día realmente lo celebremos con ese sentido de armonía y de paz que les bendiga el Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén muchas gracias y hasta el próximo programa y Gracias por ver el video